Y ahora pasamos a las efemérides, hablando de efemérides, ¿no? Porque hay varios días de ella, estuve escuchando atrás algo, pero que la chica nos cuente. Primero, para saber, para adelantar, dentro de un rato vamos a hablar de la provincialización del Chaco. Hoy es el día, exacto, aunque se tomará toda la semana. Toda la semana van a estar de festejo y de diversas actividades que ahora les voy a comentar cuáles van a ser. Pero sí, hoy es el día. Mira, que es gracioso. ¿Les gustan o no les gustan a ustedes estos animalitos? No, no los miro con cariño, pero no soy... Los de cuatro patas. No, no, no. Escuché allá que estaban saludando a ustedes. Entre ellos los operadores, la gente de ahí. Yo estoy contentísima, nadie me saludó a mí. Lo bueno es que los muchachos se estaban saludando. Lo bueno es que los reconocen. Bien. Bueno, hoy es el Día Internacional del Gato. Tiene tres fechas. ¿El único animal que tiene tres fechas? Sí, tres fechas. Ay, mirá, me gustan verlos. ¿No es ese porque tiene siete vidas? Sí. Bueno, puede ser. El 20 de febrero, el 8 de agosto y el 29 de octubre. El 29 de octubre, donde las redes sociales se ven desbordadas por fotos demostrando sus trucos y habilidades. La verdad que me gustan verlos, pero nada más que verlos, ¿no? Usted sabe que a mí no me gustaban los michis. Sí. Están lindos los michis y son muy amorosos. Exacto. Después le terminé agarrando el gustito. A mí se me hace que me van a arañar. No. Y he visto videos de gente así que los tiene tipo para sacarse fotos y bueno, evidentemente... Una parte del animal está molesto, ¿no? Sí, una particularidad de los gatos es que son muy independientes, digamos. Y también que absorben las energías de la gente. O sea, sabe qué tipo de personas son. Mirá qué bueno. No puede ser que más adelante tenga un gato. Bueno, dice que el gato pasa la mayor cantidad de su vida planeando la mejor forma de matar a su dueño. Es un mito. Sí, es un mito. Entonces no voy a tener un gato. Eso se me fue. Por eso la gato. Me quiere asesinar el gato. Se detecta, por ejemplo, la gente falsa. Sí. Y lo he comprobado. ¿Y qué hacen? Porque el perro matará. Los atacan. No los quieren. Los ignoran. Entonces pide a Ansoni y debe ser falsa. Claro. Porque el gato. Pero bueno, pobre, ¿no? Después, cada 20 de febrero comienza la gatomanía. Se conmemora la muerte del gato presidencial Chuck Clinton, una de las mascotas del expresidente estadounidense Bill Clinton. Ese es el 20 de febrero. Ese es el 20 de febrero, exactamente. Muchos afirman que Chuck fue el gato más famoso y poderoso del mundo en los años 90. Incluso fue el único felino en la historia de los Estados Unidos. Tuve una página web propia y recibía una gran cantidad de correos desde todas partes del país. Sí, fue el gato más famoso. Me muero. Más famoso que el gato con botas. Sí. Fue el gato más famoso que el gato con botas. Lo sabía. Yo tampoco, como estoy entendiendo. ¿Y por qué hoy ocho? ¿Tienen...? Sí. ¿Por qué hoy ocho? No, no, no. Porque nació el 15 de marzo de 1989 el gato. El gato más famoso coincide con la época de mayor fertilidad en el hemisferio norte. Este caso fue el Fondo Internacional para el Bienestar Animal, quien lo consolidó como fecha en el calendario. O sea, que hoy sería el día mundial del gato. Claro. Claro, sí. Así que bueno. Así que vamos al gato a darle mucho amor. A los gatos. A los felinos. Sobre todo porque absorben mucha... Pobre animal. Yo me voy por la calle y los... Te siguen los gatos. Y me siguen los gatos. Tanto Michi, Michi y Foo de todos lados. Por Instagram tiene muchos, ¿no? Por Instagram hay un montón de Michi y Foo, chicos. Y como si fuera poco, también el 29 de octubre también se celebra. El 29 de octubre. ¿Y tiene por qué? Sí, sí. No, no, no. Se celebra en Estados Unidos el Día Nacional del Gato a propuesta de Colin Page. Una experta en el comportamiento de los gatos. ¿Se acuerdan? ¿Con la encantadora de gatos? Claro, la encantadora de gatos o la encantadora de perros. Como el... Aunque se me rían el término psicólogo de gatos, psicólogo de animales. Es casi eso, digamos. Sí, me encanta verlos. Por ahí puede ser que pueda agarrar cariño. Sí, son animosos los Michis. Usted sabe qué es eso. Aquí van a hacer la confianza. Eso. Son independientes. Eso me gusta. Porque cuando uno viaja yo tengo que estar pensando con quién lo dejo, qué hago. Bueno, pero también son remilquisquillosos. Son compañeros. Usted sabe, los gatos si le dejan el agua en el piso, no toman. Tienen que estar a un metro. Sí, tienen que estar arriba de algo. Claro, tienen que estar arriba de algo. Lo mismo si hay alimento en el platito. No van a comer hasta que no veas que le agregues por lo menos tres más. Sí. Y a mí me llamó la atención porque ellos cuando hacen su necesidad de la tapan. Eso sí, también. O sea, son súper higiénicos en eso, ¿no? Sí. Son los animales más higiénicos. Pero también, hoy no viene Fede Urrutia, pero siempre lo bueno también si vas a tener de mascota un gato es castrarlo. Sí. Importante. Porque el gato es vago. Sí, no, y van y pelean. Si son machos, se escapan. Sí. Corres el riesgo que se te pierda el gato y que si vuelves, se vuelven dañados, enredados. Sí. Claro, yo he tenido... Digo, por las características que está tirando. He tenido algún gatito que se me ha escapado. Se escapa, Vivi, se escapa. No vuelvas, se escapa. Pasa una gata por el techo y se va. Sí, se va. Por la calle, por donde sea. La gata no es más territorial. Es más de quedarse en el lugar. Lo veo a toda la gente allá en la cabina. Sí, es como las caras. Las caras son como... Parece que no están a... Cuando hablamos de castración, abrieron los ojos los muchachos. Escuchan, no, escuchan. Se sienten identificados, sí. Así que bueno, es el día de intervención de gato. Van a arrancar la semana después de un fin de semana difícil en cuanto a ciertas noticias. Distendidos. Sí, está amaneciendo, ¿no? Está amaneciendo tempranito. Qué lindo. 7 y 24. Bueno, y como lo habíamos dicho anteriormente, hoy es el día de la provincialización de nuestro Chaco, querido. Sí. Bueno, Chaco fue declarado provincia por la ley número 14.037 el 8 de agosto de 1951. Por la ley del 20 de diciembre de 1951 pasó a denominarse provincia presidente Perón. Esta denominación dejó sin efecto por el decreto de la ley número 4145 del 17 de octubre de 1955 y se retomó a la anterior provincia del Chaco. Bueno, como lo habíamos mencionado anteriormente, el gobierno provincial celebra su 71 aniversario de la provincialización del Chaco con una variada agenda de actividades culturales y recreativas que se llevarán a cabo en resistencia y charata durante toda la semana. Así que comenzó, comenzaron ayer los festejos día domingo y termina esta semana en charata el 12 de agosto. Además de las actividades recreativas, los presentes podrán disfrutar de la gastronomía local, como en cada evento, a través de FoodTrack, acceder a productos artesanales en los mercados populares, obviamente, club de emprendedores que estarán ubicados en las plazas España y del Sol en Charata. También habrá postas de vacunación, de ANSES, Punto Violeta, postas de INSEP, Brigada Operativa Ambiental, postas de DNI, Están de Progresar, Lotería Chaqueña, Punto Verde y demás como solemos festejar cada evento acá en la provincia del Chaco. Espectacular. Ya lo estoy viendo aquí con el rabillo de mi ojo al profe Eduardo. Sí, sí. Me voy a sacar el gusto de hablar de historia con él. Ay, sí. Le va a encantar porque es un genio. Lo que le encanta. Tenemos un video que la productora preparó. Perfecto. A Natalia preparó. Lo vemos en el video. Porque Natalia se está haciendo al acto, ahora por eso nos apura. Bien. A ver. Tenemos, está, ahí está. Creado en 1872. Y es bueno recordar por qué y cómo hicieron posible la provincialización. Fue un largo camino recorrido de búsquedas y conquistas de esos habitantes del entonces territorio nacional del Chaco. Para comprender nuestro origen, debemos remitirnos a su nombre. El vocablo Chaco es una deformación fonética de Chacú. Pertenece a la lengua quechua, término con el que se denominaba a una práctica ceremonial de caza. ¿Cómo fue la provincialización del Chaco? Hace muchos años, el Chaco no era provincia, sino territorio nacional. El 27 de junio de 1951, Eva Perón envió una carta al presidente de la Cámara de Senadores, doctor Hortencio Quijano, solicitando la provincialización del Chaco. El 8 de agosto de 1951, se constituyó como provincia nuestro territorio, bajo la presidencia del general Juan Domingo Perón, por haber alcanzado los grados de población y desarrollos previstos por la ley 14.037. La primera constitución provincial se redactó en el edificio de la escuela número 2 Raúl Basilio Díaz, creada en 1888, y fue sede de la histórica convención. Bien, vamos a seguir ampliando esta información después de la pausa, porque ya está el profe Eduardo Casiudiu. Sí, está el profe. Vamos a hablar, hay mucho para hablar de la historia del Chaco, porque no solo nace hace 71 años nuestra provincialización, sino que hay una historia mucho más amplia, antes incluso allá por finales de 1800, y que vamos a preguntarle cuánta relación tiene que ver con el gran Chaco y con Formosa, con Jorge Luis Fontana y con todas aquellas expediciones que poblaron esta zona del litoral argentino.